¡Buenos días! ¡Estamos en Carabarca! Estamos acá, estamos en Mallorca, vamos a visitar unas cuevas, atentos chicos con nosotros, porque encontrarán lugares maravillosos. ¡Me cayó en el ojo! Y la crema solar también. Este acantilado en el que nos hallamos es conocido como el de Espeña. Achachagua, Ayahu. Es muy peligroso, dicen por ahí, pero nadie sabe concretamente por qué. Vamos a averiguarlo, acompáñenos. Estamos cerca de la zona donde creemos que hay cuevas y hemos traído acá a nuestro guía local. Estamos en los confines de Mallorca, una zona inhóspita e inexplorada. Tengo entendido que por aquí hay diferentes cuevas, cubículos, cúpulas subterráneas. Recuerdo que antaño, cuando vivía por aquí, había diferentes cuevas por esta zona, pero no sé si era esta o otra la que estuve, así que vamos a investigarla. Procedemos a sacar linternas inmóviles. ¡Andiamo! ¡Linternas! ¡ON! ¡Andiamo! ¡Ya para adentro! ¡Hace frío dentro, eh! Sí, se nota la de cambio de temperatura. Se está fresquito aquí, ¿se los veo qué? Mira, ya hay agua ya. Tú no veo nada. Venid por aquí. Mira, mira eso, mira eso. Un pequeño manantial y parece que hay un agujero por ahí. ¡Mira, mira, mira! ¿Hay un agujero? Sí. Pero es muy pequeño, ¿eh? No sé si le puede pasar. Vamos a ver. Tú ni de coña paso por ahí. Eh, sí que vas a pasar, May. ¿En serio? ¡Guau! Sí que vas a pasar. ¿Quién lo prueba el primero? Vale, tira yo primero. Vale, chicos. ¿Me seguís? Avísanos con lo que sea. ¿Vale? ¿Enterra? Sí, llevo el móvil. Vale, chicos, aquí se ensancha. ¿En serio? ¿En serio? Sí, se ensancha. Venid. Bienvenido a la cueva secreta, Mike. Mira, mira, mira. Y se empieza a ensanchar, ¿eh? Yo creo que se puede ir por esos rico huecos. Guau, es muy grande, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia, muy estrecho! ¡Ah! 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 Ya estás, ya estás. ¡Dios! ¡Guau! ¡Guau! Es muy grande, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se aprecia la cámara? ¡Fua! Un poco de claustrofobia hace, ¿eh? ¿Tiene claustrofobia? Un poquito. Dale, Juanito, vas tú primero. Va. Menudo representante cojo que nos hemos pillado. Bueno, seguimos adentrándonos más y más. Esto es una locura. ¡Hostia! Pero... Hacia arriba, además. Sí. Escalando dentro de una cueva. Es que cada vez se hace como más ancho, tío. A veces nos estrechas, pero... ¡Ah! 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 Vale, izquierda, ¿eh? Igual aquí queréis apuntar donde hemos venido. Vale, nos acordamos de esto. La estalamita esta. Cinco pasos detrás. A la derecha para salir. Es muy pequeño el hueco, así que nos tenemos que acordar bien. Mirad qué talactitas, loco. Es bestial, ¿eh? Tú, sorprendentemente, hace mucho frío aquí dentro, ¿eh? Sí. Sí, hace frío, hace frío. Pero está bien, está rico. Aquí se ve súper ancho, ¿eh? ¡Guau! ¡Nene, hay agua, creo! ¡En serio! ¡Guau! ¡Ahí! ¡Hay una laguna, tío! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Guau! ¡Mira qué talactitas y qué laguna, chaval! Vale, ya está. ¿Lo hemos encontrado? ¡Wow! ¡El tesoro escondido en la cueva! Me podía imaginar mil cosas, pero esto no, ¿eh? A ver, a ver, alumbrame el agua. ¡Cristalina, tío! Mira esto, mira esto. Guapísimo, ¿o qué? ¡Guapo! ¡Guau! Mira por debajo, se ve todo el fondo, ¿eh? Y mira por arriba. Todo está la actita súper épico, tío. Y sigue para ahí arriba, ¿eh? Súper grande la cúpula. ¡Dios! ¡Chu! ¡Guau! ¡Qué guapo! La piel de gallina, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Lo veo épico, es una locura. Perdiéndose es la mejor forma de encontrarse. Eso dicen. ¡Guau! ¡Qué bonito! Espero que diga lo mismo al volver. Sí. Sí. ¿Quieres se bañar primero, chicos? ¡Yo! ¡Grabajo! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Está climatizada! ¡Está congelada, chaval! ¡Tírate, Alexis! ¡Tírate! ¡Un bike, un bike, un bike! ¡Uh! ¡Uh! Tú, es una locura esto de meterte aquí a bucear en un lago a 50 metros. Sí, llevamos como 20 minutos andando entre agujeros así de enanos y tal. Y es una puta locura, tío. De hecho, lo voy a repetir. ¡A disfrutar! ¡Ostras! ¡A no! ¡Suscríbete! Buah, tú, es una locura Aquí en la superficie y unos Dos metros de profundidad se ve todo borroso El agua está a diferentes Temperaturas creo, entonces como que se ve Muy borroso pero te metes más Y el agua se vuelve caliente y hay como una cueva Submarina, es una locura Que locura Hay como un puñado de espacio para adentro Hay una parte super turbia que no sabe nada Y después se aclara Y una cuerda que parece que se mete para adentro Pero que no veas Llevamos una hora por lo menos, ¿cuánto llevamos? ¿Media hora o una hora? 40 minutos bañándonos y ya es hora de decirle adiós A la laguna Estamos congelados, es hora de salir Creo que se nota que la cámara tiembla Hace mucho frío, a ver si podemos encontrar la salida Voy yo, ahora Ha tocado el objetivo La roca ¿Está todo bien? Está todo bien Son preciosas, ¿eh? Las estalactitas Sí, la verdad es que dan un carácter bastante lúgubre Estas estalactitas formadas por el paso de la erosión, el agua y el tiempo Y bueno, nos despedimos de esta cueva mágica secreta Llena de cavernas y de cúpulas siniestras Hasta luego Prosigamos ¿Cómo se forman las estalactitas? Juan, cuéntaselo a los seguidores Tengo aquí mi compañera arqueóloga Que ya sabe mucho sobre el tema Pero básicamente Es por solidificación Como bien dice Digamos que una capa superficial de agua Se cuela la estratosfera La estratosfera de la tierra La estratosfera del espacio Si me equivoco un poquito Pero bueno, no pasa nada Digamos que se cuela la capa principal de tierra de la superficie ¿Vale? Hasta la parte cavernosa de aquí Entonces va goteando Y poco a poco la gotita, la gotita, la puntita Digamos que solo la puntita Va creando poco a poco Esas formaciones que conocemos como estalactitas, chicos ¿Quién sabe cómo se llama cuando se junta la de arriba y la de abajo? ¡Ea! ¿Cómo se llama? En los comentarios ¿Tú no lo sabes, eh? No, ni puta idea La pregunta de antes ¿Cuántos pasos ya a la derecha, Juan? ¿O eran a la izquierda? 10 metros habíamos dicho 10 metros a la izquierda No me acuerdo si era derecha o izquierda No me acuerdo si eran 10 o 50 metros Así que Continuemos adelante Ya hemos llegado casi a la salida Tenemos aquí el paso estrecho Y ya estaríamos Sigo vivo, mamá No sé si paso, eh Con la mochila Si no, déjame la de ahí, la paso yo Sí Ya se ve la luz fuera Por fin Dios, ¿qué te ha parecido la cueva? Así era polla, eh Llévanos a todas las cuevas que conozcas Yo estoy muy contento O sea, la sensación de meterte ahí dentro es que es ser bestial Es una locura, tío Y llegar a la laguna esa Es una locura, tío Si, si veis una cueva Siempre meteros Sin ningún tipo de precaución Sin avisar a nadie antes de meteros Ir solos Y con poca batería en el móvil Merece mucho la pena Con poca batería en el móvil Taper a veces viene bien Intentar también ir acompañados de una persona más débil que vosotros Para que en caso de no poder salir Poder comerosla, ¿vale? Bueno ¿Quién quiere acabar el vlog? ¡Se finí! ¡Chao!